Hola, ¿qué tal? Yo soy Mon Montiel y el día de hoy vamos a empezar con tus clases de HIELS. Primero que nada te recomiendo revisar el material que previamente te mandé vía correo electrónico o vía WhatsApp. Recuerda trabajar pues desde el amor, desde la paciencia. Recuerda que esto es todo un proceso, que el proceso no es lineal y poco a poco con trabajo duro y paciencia vamos a poder lograr grandes resultados y pues nada, vamos a empezar. Ok, bueno, en estos ejercicios vamos a trabajar un poco más lo que es nuestro abdomen. Ya te diste cuenta que es muy importante el abdomen para sostener, para mantener arriba del cuerpo y para que este tenga mayor estabilidad, entonces lo vamos a trabajar. Debes recordar que, por ejemplo, en el material lo más importante de nuestro abdomen o lo que más ocupamos, en este caso son los oblicuos que nos sostienen y nos elevan. Y también tenemos aquí pues nuestro recto abdominal que es muy importante, siempre debe estar sujeto y fuerte, entonces lo vamos a trabajar. O sea, piensa todo el tiempo que vas a tener mucha hambre, entonces no hay nada aquí. Debes imaginar que no hay nada, que empujas todo hacia los lados para que tu ombligo quiera llegar a tu columna, a tu espalda. Procura que por favor en los ejercicios no pase este tipo de cosas con la cadera, porque eso te puede lastimar si no estiras correctamente la columna, además de que ahí no se está activando el abdomen. Entonces, en vez de que suceda esto estirado, tiene que pasar otro lado adentro. Una retroversión pélvica, el glúteo se activa, se activa el abdomen y puedo sostenerme de mejor manera. ¿Vale? Vamos a comenzar abajo. Lo que vas a hacer aquí, es muy importante que tus brazos estén a la altura de los brazos. Abre tus dedos, esto activa ciertos músculos, grupos musculares que te van a ayudar a sostenerte, a que si los tuvieras cerrados. Entonces abrimos dedos y todo el peso va justamente en esta parte de la palma. Procura dejar libres tus deditos. Entonces coloco justo debajo de mis hombros, no adelante. Voy a estirar una pierna. Estiro otra pierna y no hago esto, hago una retroversión pélvica aquí. Y sostengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Voy a ir del lado derecho, solamente hago una rotación y elevo mi mano. Es importante que aquí te puedas tocar y puedas sentir la fuerza de tus oblicuos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, tres, dos. Muevo al centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otros ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Vuelvo al centro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, dos. Para descansar voy atrás para poder subir en plie y desde las cervicales lumbares eleo y respiro. Cuando descanses no vayas a bajar la rodilla como regularmente lo hacemos. Te puede lastimar por el agotamiento. Entonces tienes que subir hacia atrás para poder descansar. Bueno, una vez hecho esto, vamos a hacer ejercicios donde vamos a involucrar mucho nuestro abdomen. Es importante que abras tus piernas un poquito más que la altura de tus crestas. Tus piernas ciliacas son tus guachitos, todos estos que podemos sentir aquí. Entonces, una posición neutral es tus puntas de pies alineadas con estas crestas. Ahora aquí las vamos a abrir un poquito más, ¿sí? Más o menos que sea un triangulito. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras puntas de pies alineadas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respirar, estirar el cuerpo, vas a inhalar, abrir el tórax, te vas a cerrar, vas a bajar tus hombros, estirar tus cervicales, activar tu glúteo e imaginar que abres tu estómago. Ah, y voy a acabar en el punto y misma. Mismo, mismo. Entonces, vas a bajar el torno a una altura como de 90 grados, más o menos. Importante, el cuerpo va a tender a hacer esto, equilibrar el peso con nuestro glúteo hacia atrás. Lo que debemos hacer es empujar esta parte para que termine siendo una línea recta que vaya desde el talón hacia el cielo, ¿vale? Entonces, este punto en donde sientes que te vas de frente, que tus talones se elevan, pero no te mueves, ahí es donde debemos estar. Entonces, ahí mero. No debe pasar, por ejemplo, esto, sino más bien mesita, 90 grados. Esto no, mesita. Mis brazos van atrás, relajados, estiro el cuello y ahí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otros ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Voy a hacer relevé, voy a pasar todo mi peso hacia el dedo bordo de mis pies. Esta parte debe estar bien fija en el piso. Imagínate que abres tus deditos para que puedan soportar tu peso. Vamos a hacer relevé en esta posición, pero es muy importante que pienses en que vas a entrar en tu cuerpo, no que vas a subir la posición, sino más bien que vas a entrar en él. Te pido que aquí cuides mucho esta parte. Hay personas que tenemos nuestras piernas con más extensión que otras. Entonces, por ejemplo, no debe pasar esto, que empiece a tener una línea, la extensión de tu rodilla. Si te pasa esto, tu cuerpo tiende a esto. Tienes que doblar un poquito, aunque se está, pues sí, doblado, para que llegue una línea recta, completamente recta. Entonces, ya que estoy ahí, bajo. No importa que no bajes a los 90, me interesa más que tu espalda esté completamente recta. Y comienzo con relevé. Uno, bajo, dos, bajo, tres, bajo, cuatro, bajo, cinco, bajo, seis, bajo, siete, bajo, ocho. Bajo y subo y me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajo y doblo, hago pie, estiro, relajo, hago otro pie. Y subo desde mis lumbares, dejo caer el peso, subo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Relajo piernas. Voy a hacer círculos con mis tobillos, para que se relaje un poco bien. Siete, ocho con el otro. Hacia adentro. Hacia adentro. Cambio. Y relajo. Y estiro. Ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama cuadro de dos. Este ejercicio me parece muy, muy completo, ya que podemos trabajar la zona abdominal. Vamos a trabajar cuadris, vamos a trabajar isquios, vamos a trabajar hombro de brazos y de todo. Entonces te pido que tengas mucha atención, que voy a explicar la técnica. Y luego lo que vamos a hacer, vamos a hacer cuadrupedos avanzados y vamos a hacer cuadrupedos estáticos. Entonces, primero, para un cuadrupedo lo que tienes que hacer es la misma posición de tu planchita, brazos debajo de los hombros, pero vamos a mantener esta posición. Solo colocamos metatarso, metatarso y vamos a elevar un poco desde el abdomen. Ve cómo estoy cargando el peso, estoy mandándolo desde el abdomen. Lo voy a sostener para elevarlo y mantener esta posición. Debe haber 90 grados en rodillas, 90 grados en tus pompitas, 90 grados en tus metatarsos y 90 grados en esta parte de los brazos junto con tu torso. Debe ser como una especie de cajita. Entonces, aquí nos vamos a mantener para los cuadrupedos estáticos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otros 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Baja con mucho cuidado tus rodillas. Descansa. Vamos a moverlos ahora. Nos vamos a ir a un espacio donde puedas trasladarte, moverte un poquito. Entonces, para poder mover nuestro cuadrupedo, lo único que hay que hacer es mantener esa misma técnica y lo vamos a avanzar, una mano y un pie a la vez, ¿vale? Es importante que no lo deslices, no muevas la cadera de más, que sea muy, muy controlado y muy cuadrado. Entonces, subí aquí y camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, descanso. ¿Vale? Es la misma postura, es la misma técnica. Elevo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso y me relajo. Ese es nuestro primer cuadrupedo. El siguiente cuadrupedo se llama elefante, o así le dicen. Entonces, lo que vamos a hacer es avanzarlo. Es muy importante en este, la fuerza abdominal. Lo que tienes que hacer es elevar el cuerpo. Vas a estirar tus piernitas lo más que se pueda. Mientras más abierto sea tu compás, más sencillo es el ejercicio. Ya depende tú cómo lo sientas, ve escuchando tu cuerpo y ve abriendo tu compás, lo que tú consideres. Entonces, te recomiendo una abertura un poquito más que tus crestas ciliacas. Vas a activar tus glúteos. Retroversión pélvica, no debe pasar esto, sino hacia adentro. Activa abdomen. Alargo espalda. Y voy a bajar. Voy a colocar mis manos en el piso, ambas. Cuida esta parte de la hiperextensión que ya mencionamos. Y lo que vamos a hacer es colocar las manos para formar un triángulo. Ya que está nuestro triangulito, lo que vamos a hacer es con fuerza abdominal esta parte de contracción a trasladar las piernas, tus talones, hacia las manos. ¿Ok? Entonces, en un solo movimiento, intenta que sea deslizado. Llegan. ¿Ok? Ese sería nuestro ejercicio de elefante. Vamos a ser mucho chiquitos y vamos a llegar hasta allá. ¿Vale? No hay un número definido de elefantitos, pero haz varios. Importante. Si sientes mucho impacto con tus brazos y el hecho de colocarlos así, puedes hacer uno y uno. Y para que sea muy sencillo. Entonces, usted es mismo. Y hago. Camino. Camino. Inhala. 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 Ok. Nos volteamos y lo vamos a hacer de regreso para trabajar en el espacio. Coloco. Camino. Algo plie. Y elevo desde mis lumbares. Redondito, redondito, redondito. Subí. Y relajo mis brazos. ¿Vale? Vamos a quedarnos en una posición estática para trabajar también fuerza en el círculo. Y en hombros. Entonces, puedes abrir tus piernitas, puedes mantenerlas cerradas como se te haga más cómodo. Y vamos a abrir nuestros brazos a la altura de nuestros hombros. Y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otros 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Con movimiento de muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otros 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otros 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Movimientos cortitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otros 8, 7, 6, 5, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, otros 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dejo ahí. Y respira. Debes no olvidarte de tu abdomen. Está apretado en todo momento. Inhala y exhala. Ya te tiene que estar quemando o ardiendo el brazo. Es normal. No los bajes, no descanses. Recuerda que esa es la parte interesante del trabajo. Entonces, quédate ahí. Restira. Inhala y exhala. Últimos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y relaja. Respira. Inhala y exhala. Muy bien. Gracias.